Hola mis valientes, hoy vamos a hablar de las infusiones que calman la ansiedad. La tila tiene un efecto calmante natural cuando se consume en forma de té. Una taza de té de tila tres veces al día puede ayudar a calmar los nervios. Los bebés hiperactivos y con malestar general pueden ser calmados con solo agregar en el biberón un poco de una infusión de tila. Debido a su efecto calmante sobre el sistema nervioso y circulatorio, la tila también se utiliza para tratar la presión arterial alta. No solo ralentiza el ritmo cardíaco de una persona, también puede causar vasodilatación coronaria leve. Incluso se piensa que también tiene un efecto curativo en las paredes de los vasos sanguíneos, lo que puede incluso extenderse a la mejoría de las venas varicosas. Y esto es todo por hoy, nos vemos en el próximo vídeo.